Llegan los nuevos Alfa Romeo Giulia y Estelvio, dos modelos ampliamente galardonados que han conquistado a la comunidad internacional gracias a los rasgos de excelencia habituales en la marca y a un diseño atemporal que convierta a cualquier Alfa Romeo en una obra de arte en movimiento imperecedera. La particular interpretación que Alfa Romeo hace de la belleza y el diseño italiano se ha vuelto aún más adutora y contemporánea en los dos modelos con algunos toques de estilo en la parte delantera que tienen el aire de familia del Tonale. En el frontal de los nuevos Giulia y Estelvio destacan la calandra donde se sitúa el logotipo y las rejillas que cubren las dos entradas de aire principales diseñadas con un acabado único que ofrece una reinterpretación contemporánea de la famosa y distintiva parrilla. Pero la principal novedad del morro es la óptica. A partir de hoy se estrenan en ambos modelos las luces 3 más 3 con nuevos faros matriciales adaptativos full led. Esto crea fuertes vínculos de familia con el Tonale y al mismo tiempo evoca un conocido rasgo de la marca que se introdujo con el icónico Alfa Romeo SZ Zagato y el concepto del Alfa Romeo Proteo. Los tres modelos del faro completan el singular frontal de los nuevos Giulia y Estelvio y proporcionan luz diorna y un intermitente dinámico para asegurar las mejores condiciones de alumbrado gracias a la introducción de dos sofisticadas tecnologías. El sistema de faros delanteros adaptativos AFS que regula constantemente las luces de cruce en función de la velocidad y las condiciones de conducción y las luces de carreteras segmentadas con antideslumbramiento que detecta automáticamente los vehículos que circulan en ambos sentidos para no deslumbrarlos. Por último la función oleadio se activa automáticamente cada vez que el conductor cierra o abre el coche. Todo ello se traduce en más y más seguridad ya que reduce la fatiga ocular y proporciona una conducción más confortable. La disposición del grupo de luces de traseras que ofrecen una combinación perfecta de estilo y tecnología avanzada también se ha modificado para acentuar el carácter deportivo de ambos modelos. En concreto el nuevo Estelvio cuenta con nuevos faros traseros de cristal con un acabado transparente mientras que los nuevos Giulia son de cristal ahumado con acabado en color negro brillante. Diseñada para controlar la tracción del vehículo de forma reactiva y predictiva con el fin de garantizar los niveles más altos de rendimiento, eficiencia y seguridad. La tecnología Q4 ofrece todas las ventajas de la tracción total. Al tiempo que reduce el consumo de combustible mejora la capacidad de reacción y asegura el placer de conducir un vehículo de tracción trasera. El corazón del sistema Q4 es la caja de transferencia activa que comprueba las condiciones de agarre y las acciones del conductor en tiempo real para garantizar el mejor rendimiento. Con el sistema Q4 de Alfa Romeo el coche puede circular como un vehículo de tracción trasera y si la garra de los neumáticos se acerca al límite de tracción o las acciones del conductor lo exigen, puede transferir instantáneamente hasta el 50% del par motor a la parte delantera en menos de 150.000 segundos para evitar que las ruedas patinen, lo que asegura el máximo rendimiento y control del vehículo.